Hola, ¿qué tal? Este video será de mí leyendo una carta abierta a YouTube después de que ellos hayan tomado la decisión de eliminar mi canal principal Héctor Martínez el día 16 de mayo del 2020. Esta es una carta abierta a YouTube después de que hoy cerraron mi canal. Mi nombre es Héctor Martínez. Soy un creador de contenido naturista. Desde el 2016 he sido un defensor activo del naturismo nudismo en YouTube. La intención detrás de mi canal es educar a la sociedad para que vean el cuerpo como lo que es, natural y normal. También soy el presidente de una organización sin fines de lucro en México, la Federación Nudista de México, que tiene el objetivo de normalizar el cuerpo y promover la positividad corporal. La sociedad occidental moderna nos ha educado a ver la desnudez como algo malo, dañino o estrictamente para la satisfacción y consumo sexual. Un punto de vista que creemos que ha causado innumerables problemas sociales y psicológicos. En mis videos trato de demostrar a través de ejemplos visuales que la desnudez no es un sinónimo de lujuria, erotismo o sexo. Ese es y siempre ha sido el propósito de mi canal. Pero ahora con un clic han eliminado este canal y con él cientos de videos, el apoyo de 1.3 millones de suscriptores y más de 200 millones de vistas. Esto no es sólo la censura de mi persona como un simple creador de contenido, sino una forma de callar por parte de una plataforma a millones de naturistas de todo el mundo, que algún día pudieron haber tenido una voz en YouTube. Nuestra comunidad es sistemáticamente marginada, censurada y eliminada de todas las plataformas de redes sociales. Es particularmente sorprendente que en los últimos tres años pude lograr subir más de 100 videos a su plataforma que se alinearon con el uso aceptado de la desnudez, bajo las pautas que ustedes YouTube establecieron. Estos con fines educativos y documentales, ya que mis videos documentaron el crecimiento y la promoción del nudismo en México durante esa etapa. Tenía como objetivo educar a la sociedad para ver el cuerpo como algo natural. El naturismo ha contribuido al cambio de vida de muchos. Ha ayudado a muchos a sentirse más cómodos con su propio cuerpo y a obtener un nivel de autoaceptación que no sabían que era posible. ¿En qué se diferencia mi trabajo de defensa del naturismo de cualquier otro movimiento social que tenga como objeto mejorar la calidad de vida y la capacidad de elección de las personas? Durante estos últimos tres años, tu algoritmo ha marcado constantemente mis videos como supuestamente violatorios a tus estándares comunitarios. Y sin embargo, al apelar a esta decisión, cada vez que una persona real y no un algoritmo lo revisa, me han dado la razón. Para una persona normal, es obvio que mis videos no están destinados para la satisfacción sexual. Pregunto, ¿qué ha cambiado YouTube? Tus políticas dicen que para que un canal sea eliminado debe tener al menos tres strikes. ¿Por qué han decidido eliminar mi canal sin tener strike alguno? ¿Por qué son tan arbitrarios cuando se trata del nudismo en su plataforma? Por un lado, reconocen que la desnudez no siempre tiene que ser cita textual de lo que ustedes mencionan en sus estándares comunitarios para gratificación sexual. Pero, por otro lado, parece que sus moderadores, algoritmos y pautas no siempre pueden notar la diferencia. Ya decidete, YouTube. No se escondan detrás de la idea fácil y cómoda de que la desnudez siempre es de naturaleza obscena. Al callar las pocas voces que buscamos cambiar esta idea, de alguna manera contribuyen a perpetuar esta mentalidad. Como nudista, me asusta ver cómo la censura de nuestras voces se ha vuelto demasiado común en el internet. Podría elegir enojarme por esta injusticia, resignarme y aprender a dejarlo pasar. Pero elijo hacer algo al respecto con la esperanza de poder contribuir a un cambio a futuro. YouTube es hora de que tomen una posición sobre la desnudez social no erótica. Es o no es bienvenida en su sitio web. Dinos como comunidad si somos una minoría no deseada en su plataforma. Este es el fin de la carta. Y para todas aquellas personas que están viendo este video preguntándose si hay algo que puedan hacer para apoyar, la respuesta es sí. Ayuden a conocer esta situación. Perdón. Ayuden a dar a conocer esta situación compartiendo este video. Iniciemos una conversación sobre el cuerpo humano y por qué este no debería verse siempre como algo malo o vergonzoso. También pueden ayudar a firmar esta petición en change.org como forma de apoyo. Y en la descripción encontrarán enlaces para contactar a sus organizaciones nudistas nacionales y así poder hacer llegar esta situación a su atención. Si desean enviar un mensaje directo a YouTube, esto ayudaría a que ellos comprendan que esto es mucho más que simplemente silenciar un canal. Se trata de si la plataforma más grande de video del mundo está a favor o en contra del cuerpo humano y así de toda la comunidad naturista. Subiré actualizaciones a este canal con las limitaciones impuestas por YouTube. Si quieren estar actualizados, consideren suscribirse a este canal. Espero poderlos ver pronto en el próximo video si YouTube no decide eliminar este canal también.